Cuatro días de juego, cientos de participantes y millones de pesos sobre la mesa, las principales cifras del Latin Series of Poker, torneo que se vivirá este fin de semana en el Casino Dreams de Puerto Varas y que desde el jueves al domingo promete reunir a lo más selecto de los jugadores de este tradicional juego de cartas. Tenemos alrededor de 140 inscritos confirmados y esperamos llegar a un número de sobre 200 jugadores. Estamos muy contentos de poder ofrecer esto acá en Puerto Varas, acá básicamente acá en el Casino Dreams porque estamos ofreciendo un muy buen evento a todos los pokeros de Chile. Esta es también una apuesta en el sentido turístico ya que se estima habrá un fuerte flujo de visitantes, muchos de ellos extranjeros, atraídos por la pasión de este juego, hoy considerado como un deporte de destreza mental y también una pasión para miles de entusiastas seguidores alrededor del mundo. Es una aventura nueva desde el punto de vista deportivo pero una aventura nueva también desde el punto de vista turístico. Aquellos que van a venir hoy a Chile seguramente nunca han estado en Puerto Varas y nunca han estado en Chile, por lo tanto van a ser promotores de lo que vieron, de lo que conocieron y de nuestra belleza natural. Y en ese sentido cuando nosotros somos capaces de promover de esta manera a Puerto Varas en el extranjero, los que ganamos somos todos. Desde aquel que vende el diario hasta aquel hotelero más exitoso de la comuna. Y en esa materia nosotros queremos seguir trabajando justamente. Así que felicitar a Casino Dreams quien es un gran aliado nuestro y que nos permite hoy día la posibilidad de trabajar en conjunto a propósito de tener un gran evento deportivo como el que estamos viendo. Para los organizadores las expectativas son altísimas, considerando tanto el interés por participar, como el escenario natural que la comuna entrega al visitante. Puerto Varas es espectacular, es majestuoso, tiene un encanto, el paisaje es fuera de serie. Yo que vengo de un país que vive del turismo, es Costa Rica, con atractivos turísticos también encantadores, aquí me siento muy feliz, muy contento, es un lugar que de verdad es sumamente acogedor, su gente, sus encantos, su comida, todo, es una combinación perfecta que es lo que nos ha hecho venir con este evento acá y traer a todos nuestros jugadores hasta Puerto Varas para que conozcan un poco de este pedacito del cielo y luego quieran regresar con sus amigos el año entrante y a ver si logramos hacer de esta ciudad una parada obligatoria de todos los jugadores de póker todos los años. Las inscripciones para el que ha sido bautizado como el torneo de póker más importante de Latinoamérica aún están abiertas en las oficinas del Casino Dreams. Por poco más de 500.000 pesos chilenos será posible compartir y probar suerte y destreza frente a los mejores exponentes del continente.